Bueno, primero que nada el agradecimiento a quienes están acá, las que seguramente veo van a ser futuras estudiantes, por supuesto al INTA, al Colegio Ortegico, al CEA, al Instituto de Formación Docente, al Consejo Liberante, en la persona de su presidente, la gente de prensa y por supuesto esperemos que esto pueda llegar a divulgarse lo suficiente como para que sea posible de ser aprovechada esta oportunidad, una oportunidad que nos da el programa Puentes, a través de la gestión del jefe de asesores, Carly Bianco, con el que el intendente Ferrari, que lamentablemente hoy no nos puede acompañar, pudo firmar un convenio precisamente de este programa, generado desde el gobierno provincial, del gobierno de Axel y Siló, que pretende esta cuestión de como Mahoma no puede ir a la montaña, que la montaña venga a Mahoma, estas cuestiones que son centrales y que lamentablemente el formato estudiantil tradicional hacía de que había que emigrar, hoy en merced a algunos progresos tecnológicos y seguramente también a muchos esfuerzos de gestión, esto es posible modificarlo. Por supuesto el agradecimiento a este ámbito que en algún momento fue el anhelo de nuestro ex intendente y diputado Alberto Canachari, que hizo posible que esto sea hoy una realidad. El agradecimiento a la Universidad Jauretche, una universidad joven, una de las 23 universidades bonaerenses del año 2009, nos acompañan pantalla mediante Alejandra Weisman, Sofía Figueroa, María Gabriela Paidano, que sin duda son un poco, nosotros somos el nexo, pero la razón de que estén ellas acá precisamente tiene que ver con esta posibilidad de generar un contacto más que muy directo. Insistimos en que esto obviamente pretende ser un derecho más, esto de no tener que desplazarse y hacer posible obtener un título universitario sin moverse de media, con una modalidad que si bien no es híbrida, va a tener la particularidad de tener instancias a distancia online e instancias presenciales. La particularidad también de que ustedes saben que esto que tiene 20 años de antigüedad se ha sostenido merced a una suerte de lo que yo le digo, tutorías de lujo de la mujer multiplataforma que nos acompaña a la derecha, a mi derecha, que es María Elena, que hace lo que los chicos dicen, el aguante, en términos de poder soportar todas las plataformas y por supuesto todos los lamentos, quejas, etcétera, que son muy normales en estas formas de comunicarnos. Finalmente creemos que nos merecemos como distrito gente más capacitada, colectivos con más capacitación y sobre todo asociar esta cuestión de trabajo y educación como cuestiones absolutamente centrales. Así que bueno, el agradecimiento por la presencia y sin duda las preguntas serán lo suficientemente ricas como para que los interesados en cursar esta carrera, una carrera que nosotros venimos de, reitero, 20 años de gestión del centro universitario y las hemos pasado casi todas, pero apostamos a que esto sea, por supuesto, lo mejor de lo que venga. Bueno, el secretario de Gobierno les va a dirigir la palabra. Bueno, buenos días a todos. En representación de la gestión municipal de Carlos Ferraris, que le deja las disculpas por un viaje imprevisto a la Ciudad de La Plata, le impidió estar presente hoy. Saludo a la gente también de la universidad. Para nosotros, como dice Fernando, es muy grato tener un nuevo componente formativo en la localidad y con una impronta específica que se relaciona con el perfil productivo que tiene nuestro distrito, que está emplazado en el corazón de la pampa húmeda argentina, así que eso va a amalgamar intereses que son comunes al resto de la comunidad y sobre todo en la fase productiva. Este nuevo vínculo académico realmente es muy valorable y nosotros los celebramos con mucha alegría. Así que, bueno, simplemente decirles eso y que, por supuesto, es un nuevo desafío para los alumnos que van a emprender un nuevo camino en su vida y que, por supuesto, la formación universitaria, sobre todo en todos los niveles, pero muy especialmente universitaria, es una nueva oportunidad para la vida de todos ustedes porque un título universitario abre puertas y a su vez emancipa el espíritu de conocimiento de cada uno de nosotros. Así que es en los tiempos que corren un privilegio y sobre todo acceder a una modalidad más de nuestra querida y defendida universidad pública. La gratuidad de la enseñanza sigue siendo para nosotros en todos estos años la base de la construcción de la sociedad en la que vivimos y con la que soñamos que sea mejor para todos nosotros. Mejor para todos nosotros. Así que, bueno, les dejo el saludo del Intendente y de parte del Municipio todo el acompañamiento para este camino que se inicia, que seguramente, como todo lo nuevo, requerirá de algún ajuste o de algún apoyo extra que seguramente nosotros, sobre todo, hay determinados contenidos que a lo mejor van a requerir algún refuerzo extra. Seguramente desde la gestión vamos a abrir algún canal de sostén extracurricular. No sé si está bien empleado el término. Sí, lo hablábamos recién, ahora seguramente lo vamos a poder ampliar. No sé si está bien empleado el término.